Luego de la situación en la que se vio inmerso el ciudadano Juan Carlos Sánchez Cominos con un regulador de tránsito contratista de la administración municipal que generó las reacciones del coordinador del plan de movilidad de San Gil el ingeniero Oscar Alberto Romero quien catalogó a Sánchez Cominos como autor de actos vandálicos por lo que ante estas declaraciones Juan Carlos Sánchez inició medidas pertinentes y hace uso de su derecho de réplica y en ellas argumentó lo siguiente El día de ayer lunes me entrevistaron por el tema de que tuve un inconveniente con un muchacho que maneja lo del tema de movilidad que es el señor Gómez pero lamentablemente sale un señor ingeniero que dice llamarse ingeniero llamado Oscar Romano que es lo encargado del tema de movilidad pero sorprendido cuando este señor sale porque él no estuvo ni en el momento de los hechos ni en el momento que sucedieron las cosas con el muchacho del tema de movilidad y sale dañando mi buen nombre diciéndome que yo soy un vándalo un vándalo es una persona, mejor dicho, lo peor de una sociedad es una persona que viene a cometer actos vandálicos que viene a cometer cosas de espíritu destructor y Juan Carlos Cominos lo único que ha hecho es defender a las clases menos favorecidas los señores salen diciendo que instauraron una denuncia con el tema de contraservidor público en el cual esta mañana cuando fui a la fiscalía a instaurar la denuncia porque yo si ya la instauré por el tema de daño a mi buen nombre injuria y calumnia según el artículo 220 y 221 del código penal y el daño al buen nombre sentencia C489 del 2002 estos señores no tienen por qué ponerse a decir mentiras porque primero no hay ninguna denuncia en la fiscalía segundo, este señor no es ningún servidor público porque toda persona que es contratista no es servidor público y tercero, yo en ningún momento ni agredí ni maltraté a este muchacho ni verbal ni físicamente por lo tanto ya instauré la denuncia porque estos señores tienen que salir por los medios de comunicación a limpiar mi buen nombre este señor no puede venir que porque Juan Carlos ha denunciado el tema de la grúa el tema de todos los casos de corrupción que han sucedido en la Secretaría de Tránsito vengan a dañar mi buen nombre entonces por lo tanto estoy presto a que nos cite la fiscalía para iniciar los procesos a ver a qué término llegamos